Bienvenidos, seguidores de Mission Pro Wrestling, la doctora, esposa, residente, traductora de la podcast Face for Wrestling, aquí con su misión en 10 minutos. En el 31 de julio de 2021, Mission Pro Wrestling Play Hard Hustle Harder brindó un espectáculo intenso en la cervecería Southern Star Brewing Company. Ellos nos dieron un ambiente cómodo en el piso de arriba y un espacio amplio en la parte de atrás. Mission Pro Wrestling trajeron la excitación y los fans trajeron la energía. Los carteles de espectáculos pasados adornaban las paredes y mostraba a los patrocinadores de cada show. Ese mismo día, Mission Pro organizó su primer seminario de lucha libre que fue enseñado por Thunder Rosa. Este seminario nos trajo nuevos y emocionantes talentos para el show de Play Hard Hustle Harder más tarde esa noche, de cual hablaremos ahora mismo. Primero tenemos a la locutora del ring, Sam Leterna, quien nos trajo mucha energía y un traje hermosa mientras anunciaba a todos los luchadores para el show. El primero en anunciarse fue Robert Baines contra J.P. Harlow. Esta batalla se sintió profundamente en nuestros huesos porque Baines mandó a J.P. Harlow al suelo con mucha fuerza. J.P. Harlow hizo un gran esfuerzo, pero al final Robert Baines obtiene la victoria. El siguiente fue Danny Moe contra Kenzie Page, quien nos dio un combate de alta velocidad que fue enérgico, técnico, lleno de reversiones y luchas en cadena. Kenzie Page ralentiza a Danny Moe con una rodilla en la espalda, pero Danny Moe logra ganar el partido por tres conteos. La Reality Check, Maddie Rankowski y Dulce entran para luchar contra las Gemelas Renegadas, que por cierto fueron patrocinados por Face for Wrestling y son el mejor equipo de todos los tiempos. Este fue un partido sangrieto y brutal donde hay muchos caos incluso antes de que comience el partido. Esta fue una pelea cara a cara en la que Maddie y Dulce no permitían que las Gemelas Renegadas obtuvieran ninguna ventaja. Esto se derramó fuera del ring para el diliete de la audiencia. Desafortunadamente, este partido lleno de acción llevó a una doble descalificación que hizo que muchos de nosotros perdiéramos nuestra cerveza. Esto no es terminado. Estamos seguros de que las Gemelas Renegadas estarán de vuelta y listos para la venganza. Los próximos luchadores fueron Sky Blue de Chicago y Zoe Sky, alumna de Stardom. Esta fue una batalla por el dominio del cielo, ya que ambos se enfrentaron en una pelea fuerte. Sky Blue demostró movimientos muy bien ejecutados. Estaba claro que Zoe Sky era todo negocios y sin tonterías. Sin embargo, Sky Blue gana el partido con un movimiento final bien colocado. Esperamos verlas regresar en el futuro. Las siguientes luchadores fueron Gigi Ray contra Lady Bird Monroe. Esta fue una batalla entre el país de Canadá y la República de Texas. Muchos miembros de la audiencia por Texas apoyaron mucho a Lady Bird. Desafortunadamente para Lady Bird, Gigi obtiene la victoria en un divertido combate corto entre los competidores que asistieron al seminario de lucha ese mismo día. Y ahora, la mera mera Thunder Rosa contra el demonio de la patada, Janai Kai. De entrada, era obvio que Thunder Rosa tenía la ventaja del local. Durante su entrada, la audiencia se volvió loca. Comenzó lento y metódico a medida que cada competidor aprendía los movimientos de lo demás. Thunder Rosa nunca perdió el apoyo de los fans, pero fue notable que Janai Kai se ganó el respeto de la audiencia. Ambos competidores lo dejaron todo en el ring con Thunder Rosa ganándose la victoria al final. Después del partido, Thunder Rosa compartió con los fans en micrófono cómo fue el partido y mostrando su respeto por el gran esfuerzo de Janai Kai en el ring. Thunder Rosa también compartió que Mission Pro pudo adquirir un nuevo ring con la ayuda y apoyo de los fans y patrocinios. Ella les dio a todos su cariño y agradecimientos por todo el apoyo y amor este año pasado. Ahora, damos comienzo a la guerra en un combate a tres bandas cuando Jasmine Allure con Ava Wild y las gemelas renegados llegan al ring. Uniéndose a la batalla, está la bestia aviónica Genocide, que también luchará contra la Player One Vert Vixen. Esto fue frenético desde el principio. Las gemelas renegados estuvo expulsados por la árbitro y Vert Vixen ataca a Genocide para mandar a la bestia aviónico al modo de ataque. Genocide lanza martillos neumáticos a Vert Vixen y Jasmine en el ring. Vert Vixen y Jasmine establecieron el tono para el concurso de lucha cuando empezaron a trabajar juntas para someter a Genocide mientras Ava Wild interfería desde el ringside. Jasmine obtiene la victoria en una manera furtiva contra Genocide que molestó a muchos seguidores del ejército muscular. Estamos seguros de que los fans de Top Tier estaban estáticos y ya que ahora el contendiente número uno por el cinturón del campeonato Mission Pro es Jasmine Allure. Ahora, mi gente, es el momento del evento principal. Holiday Dead, seguido por la abusadora, la rosa negra, llega y entra al ring. La única frase que llegó a la mente fue, ¡Coño, este era un banger! Desde las entradas al ring hasta la conclusión del combate, cada ojo en la sala estaban pegados a esta pelea. Para empezar, Holiday hace una entrada empullando una bayoneta compartiendo con los fans un vistazo a caos y oscuridad que se extenderá durante este partido. La rosa negra sale con estilo compartiendo sus movimientos de baile y vistazo al cinturón de campeonato de lucha libre Mission Pro. La campeona se enfrentó a un oponente poderosa en Holiday. Con su impervisibilidad, nuevos movimientos y reverses, Holiday se aseguró de que la rosa negra se enfrentará a encuentros dolorosos con los músculos más gruesos del juego. Hashtag Thick Thighs and Lives. La abusadora estaba por mandar Holiday para el carajo mientras trabajaba metódicamente con fuertes movimientos técnicos y de alto vuelo para asegurar la victoria y mantener el campeonato de Mission Pro. ¡Mi gente! La rosa negra todavía está viva y más comprometida que antes a quedarse con el cinturón. Este fue un partido difícil y un par de competidores fuertes. Y ahora, para las notas de la doctora. En general, fue un gran espectáculo con competidores impresionantes. Estaba lleno de acción y los fans estaban súper emocionados de conocer a las estrellas en su abundante mesa de productos. Southern Star Brewing Company también ofrecieron con gran experiencia, fantásticos coleccionables y cerveza personalizada a Mission Pro para los fans. Recomiendo que compren entradas para los próximos eventos que se pueden conseguir en MissionProWrestling.net o pueden transmitir el programa a través de Title Match Network. No olvides darle una patada brasileño al botón like y suscríbesse al YouTube y sociales de MissionProWrestling y también al de nosotros. Te animo a que nos visites a nuestras redes sociales at Face for Wrestling para encontrar nuevo contenido. Soy Doctora La Esposa. Nos vemos la próxima vez en La Misión en 10 Minutos. ¡Suscríbete al canal!